Hola amigos, en este vídeo voy a pintar una acuarela de una calle de Málaga pero a diferencia de otros tutoriales que los he ido comentando y explicando a paso a paso en esta ocasión no lo voy a hacer y os explico por qué si es la primera vez que entras en mi canal y todavía no me conoces soy Fernando Moya y si te gusta la acuarela, este es tu canal, empezamos bueno, como os iba diciendo antes, este tutorial no lo voy a comentar ni lo voy a explicar porque a partir de ahora voy a ir combinando tutoriales explicados y comentados con tutoriales que vayan solo con la imagen sé que muchos de vosotros como ejercicio de aprendizaje pintáis las acuarelas de los tutoriales aprovechando las imágenes y los comentarios y eso me parece fantástico por eso he pensado en ir combinando los tutoriales explicados con los tutoriales que vayan solo con la imagen para que se complementen los unos con los otros y así cuando veáis un tutorial que no está explicado como ejercicio intentéis entender lo que voy haciendo apoyándoos en los tutoriales que están explicados y en la guía de los 5 pasos fundamentales de la acuarela por cierto, ¿todavía no tienes la guía de los 5 pasos fundamentales de la acuarela? pues aquí abajo en la descripción del vídeo te dejo el enlace para que te la descargues es totalmente gratuita de esta forma vais a ir cogiendo independencia y soltura para ir resolviendo y desarrollando por vosotros mismos cualquier acuarela antes de pasar al vídeo de la acuarela me gustaría que me dejáis en los comentarios vuestras opiniones sobre esto que os he contado también quiero pediros que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho y que me dejéis un like si os gusta el vídeo ya que como bien sabéis esto es muy importante para mí y es una forma de colaborar con este proyecto que os agradezco de todo corazón bueno, ya sin más os dejo con el vídeo de la acuarela ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y que os haya servido de ayuda. Si ha sido así, déjame un like y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Y déjame tus comentarios. ¡Gracias y hasta el próximo vídeo!